les presentamos el medidor de vibraciones vb8206 sd de la marca lutron este equipo viene con su sensor su acelerómetro el cual se conecta en la parte superior viene con su manual de instrucciones y viene con su certificado de calibración de fábrica en este equipo es de muy fácil funcionamiento el cual vamos a explicar en este vídeo en la parte frontal tenemos una serie de obturadores los cuales nos permiten configurar el equipo hacer los ajustes respectivos y ponerlo en las funciones que deseemos bien el primer obturador es el obturador de encender y apagar el equipo y escape para devolvernos de alguna función tenemos el obturador del centro que es para cambiar funciones congelar medidas y avanzar en el menú el tercer obturador es el obturador rec y enter que es para confirmar valores en los menús o para empezar a grabar datos el botón set el obturador set que es para ingresar al menú y el botón loger que es para para ingresar las configuraciones de data loger o para iniciar a grabar los datos también ahorita vamos a ver cómo se maneja este equipo en la parte lateral tiene un puerto de rc232 para como para conectar al computador y bajar los datos del data loger tiene un puerto para conexión de un cargador de 9 voltios y tiene un un switch o un interruptor para reseteo la parte de arriba la parte de arriba está el la conexión al sensor en la parte de atrás se le ponen las baterías lo primero que debemos hacer es conectar el sensor en la parte superior como lo he indicado anteriormente giramos y queda conectado para encender el equipo presionamos una vez el obturador power y nos pasa al estado inicial de medición en el costado lateral derecho nos aparece las unidades de medida las que estamos trabajando y la variable que estamos midiendo en este momento este vamos a medir aceleración acc bien y está en metros sobre segundo al cuadrado si queremos cambiar las unidades con el botón rec lo dejamos presionado y él va cambiando automáticamente en este momento cambió aceleración está en aceleración en gauss pasamos y está pasamos a velocidad milímetros por segundo pasamos a velocidad centímetros sobre segundo tenemos desplazamiento desplazamiento en milímetros aceleración de nuevo en pies sobre segundo al cuadrado y velocidad en pulgadas por segundo ah bueno y desplazamiento en pulgadas bien con una resolución de 0.001 vamos a dejarlo en metros sobre segundo al cuadrado este equipo tiene tres modos de medición con el obturador de centro lo podemos cambiar bien tiene tres modos de medición la medición RMS que es para medición de valores eficaces tenemos la función de pico de medición de picos y la función max hold que es para congelar las valores máximos que muestra el display bien como podemos cambiar estos estos modos con el obturador del centro lo dejamos presionado durante dos segundos y lo cambiamos si queremos cambiar estos modos con los números si queremos entrar al modo configuración y configurar el equipo se Sin mind está en la parte inferior de la posibilidad del control con el importador de Madrid y podemos avanzar en las diferentes opciones la primera que nos sale es date que es para configurar la configuración de fecha y hora el segundo es para configurar el punto decimal si lo queremos punto coma lo podemos cambiar si nos demoramos en cambiar en el menú el equipo inmediatamente se nos sale del modo configuración vamos a iniciar nuevamente avanzamos hasta el punto decimal si lo queremos cambiar lo podemos hacer con el botón set y loger y confirmamos con enter bien nos aparece p o f que es auto apagado nos aparece b que es para el sonido del equipo si queremos que son los n tiempo de muestreo para el data loger en este caso está en dos segundos este es para la configuración de la tarjeta de la tarjeta sd que tiene la parte de abajo si queremos configurar sí o no lo podemos hacer si tiene configurado si tiene una tarjeta sd le dejamos si presionamos enter para confirmar y nos aparece un error en este caso no tenemos puesta una tarjeta sd ahora vamos a ver cómo verificar los valores máximos y valores mínimos durante una medición bien muchas veces nosotros necesitamos saber cuáles son los valores máximos de vibración o los valores mínimos que hemos registrado en una máquina para ello debemos presionar el botón rec una sola vez en la parte superior nos va a aparecer la palabra rec y el equipo nos va a empezar a hacer las las mediciones común y corriente ok si presionamos de nuevo nos va a parecer nos va a aparecer valor máximo registrado en ese momento desde que inició la opción rec que fue 1.2 metros sobre segundo al cuadrado si presionamos de nuevo el valor mínimo que se registró desde que presionamos el obturado rec es 0.0 metros sobre segundo al cuadrado para salirnos de esta opción dejamos presionado el obturado rec durante dos segundos y nos queda en modo medición normal para poner en marcha el data logger y registrar los datos y descargarlos a un computador lo primero que debemos hacer es insertar una tarjeta sd en la parte inferior para guardar los datos luego iniciamos o ingresamos al modo configuración para activar la tarjeta sd avanzamos con la opción ex hasta que aparezca sdf vamos así y es presionamos enter para confirmar dimos escape lo ponemos en modo medición normal bien ahora oprimimos una vez el obturado rec oprimimos una vez el obturado rec hasta que aparezca en la parte superior rec luego oprimimos una vez el obturador logger para iniciar el registro de datos en la tarjeta sd nos aparece escaneando tarjeta y en este momento nos está registrando datos del equipo bien tiene un tiempo de muestreo de dos segundos y ese va a ser el tiempo con que con que se registran los datos el tiempo de muestreo de segundos para pausar el data logger presionamos una vez el obturador logger se pausa y lo podemos volver a iniciar presionando de nuevo el obturador logger si queremos parar del todo el registro de datos lo podemos hacer pausando inicialmente el equipo o el registro de datos y dejamos presionado el obturado rec durante dos segundos y ya paramos del todo el registro de datos luego podemos sacar la tarjeta sd ingresarla a un computador y descargar los datos en excel o en el blog de notas donde queramos hacer la descarga también lo podemos hacer directamente por el puerto rc 232 que tiene el equipo ahora vamos a hacer unas pruebas una demostración de los diferentes modos de medición que tiene el equipo en este momento tenemos un probador de vibrómetros cual podemos poner el sensor inicialmente en el probador y inicialmente lo tenemos en modo rms que es para medir valores eficaces de vibraciones bien si nosotros iniciamos con las vibraciones el equipo nos va a mostrar las medidas arrojadas en este caso tenemos el metro sobre segundo al cuadrado si el equipo si el probador inicia a vibrar nos aparece 15 16.4 metros sobre el segundo bien si cambiamos si cambiamos el modo de medida podemos poner en picos el equipo lo que nos va a hacer es registrar los picos máximos durante las medidas bien nos registran los picos máximos y nos los estaciona durante un momento donde durante un momento si ponemos el modo de medida max hold nos va a congelar el valor máximo registrado en el momento bien en este momento lo tenemos para medir aceleración el valor máximo registrado fue 24.1 y nos lo congela así el equipo deje de vibrar ahora vamos a ver cómo el equipo nos indica medidas de desplazamiento para cambiar las unidades de medida presionamos el botón rec el obturador rec durante dos segundos para cambiar las unidades de medida pasamos hasta donde dice desplazamiento en milímetros tiene una resolución de 0.001 milímetros si ponemos el equipo a vibrar el equipo nos muestra el desplazamiento de las vibraciones en este caso nos aparece 0.20 21 milímetros si queremos congelar los valores máximos registrados lo podemos también hacer cambiando el modo max hold en este caso en este momento nos va a registrar los valores máximos 0.02 valor máximo y no lo congela 0.206 bueno estas fueron todas las indicaciones de uso del medidor de vibraciones vb 8206 sd de la marca lutron 0.02 valor máximo y no lo congela